Comienza Los troyanos van rumbo a la victoria Los troyanos van rumbo Los troyanos van rumbo Los troyanos van rumbo a la victoria 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 Venganza. 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 A partidos consecutivos. Faltan 3.000 favores. Cazafortunas. Racha de cofres. Racha de cofres. Racha de cofres. Faltan 2.000 favores. Racha de cofres. Racha de cofres. Faltan 1.000 favores. Racha de cofres. Racha de cofres. Racha de cofres. Racha de cofres. Tu influencia crece por toda Grecia.